¡Woo! 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 No, no se puede olvidar aún querer Cuando se ama, como yo tanto la amé No, no se puede olvidar aún querer Cuando se ama, como yo tanto la amé Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Cantamos, cantamos Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Ací va las palmas, palmas así va Así va, así va Muévanse, 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 muévanse todos Cenizas, cenizas A mí no se puede olvidar a un querer Cuando se ama como yo tanto la ve Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Más fuerte, más fuerte Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Más fuerte, 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 De ti y de tu amor Celizas, cenizas de amor Dejaste en mi pecho Celizas, cenizas De ti y de tu amor Celizas, cenizas Celizas, cenizas De amor Dejaste en mi pecho Celizas, cenizas De ti y de tu amor Celizas, cenizas De amor Dejaste en mi pecho Celizas, cenizas De ti y de tu amor